4 de Dangan Rampa El capítulo de esta ocasión fue sumamente genial Uno de los casos más complicados que se ha visto hasta el momento A pesar de solo ser el segundo Creo que los casos pueden llegar a ser mucho mejores Y aunque este fue genial Hubo varias cosas que yo ya sabía por adelantado Me dudé todo antes de que el capítulo otra vez Dios, soy un genio para estas cosas No importa, continuamos Se comprobó que Fukawa, la chica de lentes Que es novelista De verdad es Genocide Show Su aparición fue sumamente curiosa Y de una personalidad bastante distinta Una psicópata maniática que le gusta matar a chicos bonitos O transvestis, porque también supimos que Chihiro Chihiro, Fujisaki, la que habían asesinado No era una de ellas, era un él Aparentemente era un chico que se vestía como mujer Debido a su debilidad Aprendimos sobre su pasado en este capítulo Debido a como se iba dando el caso También creímos que uno de los sospechosos de la muerte de Fujisaki Era Togami Debido a que él era el único que podía saber sobre los movimientos de Fukawa Porque Fukawa no fue la asesina A pesar de que ella es una maniática asesina Porque el modus operandi o la forma en que el cuerpo estaba No era exactamente el mismo que ella siempre utilizaba Por lo tanto Por lo tanto Ella no pudo haber sido Pero un imitador sí pudo Por eso todo el mundo estaba Desconfiando y creyendo que era Togami Sin embargo al final se dio la trágica verdad De que Ogwada Como yo lo había dicho Ogwada Era el El principal sospechoso Criminal Aparentemente Hasta tuvo un desliz con la lengua Diciendo el color de El traje de De educación física O de ejercicio que llevaba Fujisaki Aunque Celes no lo había dicho Celes era un testigo importante Una parte Clave En este caso Muchos Estuvieron un poco confundidos Por lo que pasaba Porque tuvimos Dos sospechosos Y al final Encontramos que Ogwada Fue el verdadero culpable Ichimaru cayó en desesperación No creía que Realmente su amigo Habían hecho una especie de 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 Amistad profunda Entre ellos dos Así que La verdad Fue algo muy duro para él Ver que su amigo había cometido algo así Pero Aparentemente Fue también Un secreto que él tenía Que era la La debilidad de él A diferencia de Fujisaki Que Su secreto iba a ser Expuesto por Monokoma Que se vestía como Como Mujer a pesar de ser hombre Decidió cambiar Usar esta oportunidad Para cambiar Ser más fuerte Ejercitarse Y no cayó en la desesperación Así que le pidió ayuda A la persona A la cual podía llegar Con mayor facilidad Y a la cual veía Como un hombre fuerte Y un ejemplo A seguir de lo que Él en verdad quería convertirse Ogwada El gran motociclista Sin embargo Ogwada Al descubrir Que Él quería Que el otro Que Fuyisaki Quería cambiar Y ser más fuerte A pesar de su debilidad Se vio en la envidia Porque Ogwada A pesar de ser más fuerte No pudo superar La de él Que era La muerte de su hermano Por la cual se culpa A pesar de que fue un accidente Fue el que lo indujo A una carrera A su propio hermano Y por conducir En la calle contraria Casi muere Su hermano lo salvó Y murió Por eso Él se culpaba Y tomaba eso Como una debilidad Y lo mantenía Como un secreto Pero Fuyisaki Llegó con su propio secreto Y intentó decírselo A Ogwada Lo cual Hizo que Él cayera en la desesperación Porque este chico débil Esta persona Que Se ve muy pequeña Y A comparación de mí Que yo soy fuerte Musculoso Soy un hombre No puedo Luchar contra mi debilidad Mi propio secreto Así que cayó en la envidia Y mató a Fuyisaki Lo cual Fue Un motivo Que No pude No pude haber Sabía que eran los secretos Pero nunca Nunca Pensé que fuera Algo así Si supuse que Fuyisaki Era un hombre En realidad Y eso fue parte De por qué lo descubrí Supe que era Ogwada Lo descubrí Aparte del horario Y muchas otras cosas Por el estilo Ogwada Aún así Intentó hacer Después de haberlo matado Intentó mantener su secreto Y por eso Intercambió De lugar En las escenas De crimen Por eso había Muchas discordias Entre las cosas Lo cual Fue Algo Generoso Que intentó hacer A pesar de que Se sentía muy mal De lo que había hecho Ichimaru Intentó salvarlo Ahogada Pero No Su muerte Su ejecución Fue Conducido a través De una motocicleta Dentro de un Una de estas Cerdas Cerdas Celdas No es una celda Es como una Bueno ahí lo ven Ustedes Es una Rayos Ahí lo ven Tienen el nombre Ustedes Rayos Cage 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 Dead Cage Motorcycle La moto Empezó a girar En esta Esfera De metal Y electricidad Empezó a salir Y el murió Y fue convertido En mantequilla Rayos Esto fue terrible Realmente terrible Tenemos nuestra Última muerte Y veremos que pasa En los siguientes capítulos Quien será la próxima A caer Para agregar Algunos puntos Entretenidos Antes de terminar La reseña Sería que La presentación De Genocide De Show Fue agradable Alocada Y sumamente Entretenida Dándonos un personaje Que Es un asesino Entre todos estos Que no se suponen Alguien Supuestamente Profesional En lo que hace Entonces es una Gran amenaza Aunque me gustaría Verla un poco más En acción En el resto de episodios Veamos que es Lo que pasa con ella También Como decía La unión Entre Ishimaru Y Owada Fue sumamente Fuerte Nos dio ese sentido El desglosamiento De todo el problema Del motivo Es algo simplemente Excelente Vamos a ver A examinarlo un poco Owada Un tipo fuerte Que se culpó Por la muerte De su hermano Y manteniendo Un secreto Pensó que Seguía siendo débil Y al ver a Fujisaki Alguien débil Físicamente Y Ver que tenía Que tenía Esa fuerza De voluntad Más que la de él Lo llevó A la envidia Es algo Que no podemos Ver muy bien Si no estamos En esta situación A decir verdad Creo que Esto fue muy profundo Fue algo que Trabajaron muy bien Y el desarrollo De los personajes A pesar de que ya están muertos Fue algo increíblemente bueno La animación Estuvo Al nivel Genocidal show Fue el que más destacó Entre todo este tipo Entre este esquema De animación La tristeza De los personajes Estuvo bien hecha Las acusiones de voz Son extraordinarias Siento que Hicieron un muy buen trabajo En este quinto capítulo Y creo que se merecen Un aplauso Y Espero que se continúe Con el buen trabajo La animación Las acusiones de voz El significado Del motivo profundo El desglosamiento De todo lo que pasó El porqué Y el cómo Fue Increíble Ah Y casi olvido mencionarlo En Al final del episodio Se da una Pequeña ¿Cómo se llama? Una pequeña Vista más Una escena más En el cierre Y yo les dije No me creía Lo del decimosexto Eh Fue Sí ya Sí había Sí había un estudiante De decimosexto más Y estoy seguro Les voy a decir de una vez Por todo lo que he visto Estoy seguro De que La que está detrás De todo esto Es la modelo Que fue asesinada En el segundo capítulo Por los picos Tiene que ser ella Definitivamente es ella No hay otra forma He estado estudiando El estado Viéndolo Tiene que ser ella Y vean Se los estoy diciendo Ya en el capítulo 5 Así que Para cuando termine la serie Todos van a ver Tuve puta razón Van a ver Tiene que ser ella ¿Cómo lo hizo? Lo voy a ir viendo Lo voy a ir diciendo A través de los capítulos De mi teoría Para que Vayan viendo Que todo va armándose Con sentido Así que el decimosexto Puesto aún Es una ¿Cómo se llama? Un Un misterio Veremos con quién Estará hablando al final Quién sabe Y ahora sí me retiro Bye bye Y ahora sí me retiro Tiene que ser ella Y ahora sí me retiro Tiene que ser ella